Sayonara no aizu ka, yo so, nani hibikeba, yagate haruka, yo a yomashi, bokutachi no michi wo terashu yo, mata a hereto. DRAGONBALL GT Si uno pensaría que esta franquicia de Toei Animation, quizás no iba a poder hacerlo. Ya que a esas alturas se sabía que las esferas del dragón, todo lo pueden. Señor Piccolo. No llores Mojano. Te has vuelto muy fuerte. Tu Kamehamehame de Toi Gobi. Te felicito hijo. Pero algo que supo manejar de mejor manera, es que a esas alturas, las esferas se habían convertido en un peligro, y una de las pocas maneras de detener el peligro, era sacrificando a un personaje muy querido por los fans, que lamentablemente a esas alturas, había sido olvidado casi en su totalidad. Sin duda una de las mejores maneras de despedirlo, era con Gohan, con quien compartió muchas cosas en su momento, y al menos en mi opinión fue un gran detalle. Llegarían a un punto, en donde no volverían a cruzar palabras, simplemente, era el adiós definitivo, de dos grandes compañeros. Casi como si hubieran sido, padre e hijo. ¡Señor Piccolo! ¡Señor Piccolo! Al menos para mi, la muerte de Piccolo de Dragon Ball GT, es la más triste hasta ahora, junto con la de Vegeta en la saga de Majindu, y la de Gohan del futuro. Ya que en ciertos momentos, fueron unas que me hicieron llorar, y lo digo de verdad, y no por simple favoritismo. Ahora, si quieres que hable de alguna otra muerte de Dragon Ball, me lo puedes pedir en los comentarios, así que espero que participes, y sobre todo, tu opinión, sobre la muerte de Piccolo, también me la puedes compartir en los comentarios. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Dios Azul.